del barrio Futuro Libre, agradecen a las autoridades por la intervención en la calle S5B que se encontraba en muy mal estado y que ya fue intervenida. Veamos. Recordemos estos dos huecos en la calle S5B del barrio Futuro Libre de Cuenca Cí, que se originaron por el daño en una tubería de agua que fue reparada. Sin embargo, en la calzada quedaron desniveles y estos baches. Están en el pavimento y no hacen enseguida, y no es solo en esta calle. En todas las casas que arreglan la tubería, ya sea por aumento de potencia, que de tres a cuatro meses se demoran en venir nuevamente a asfaltar bien. A una semana de que los moradores presentaron este problema a través de nuestro noticiero de la comunidad, personal de Lemov acudió al lugar para realizar los trabajos de bacheo. Sí, vinieron a arreglar los de Lemov. Y claro, ya es mucho mejor, ya ha rellenado ese hueco que estaba. La calle S5B es una de las arterias principales que conecta al barrio Futuro Libre con la avenida Simón Bolívar, por lo que los vecinos están tranquilos con los trabajos realizados. Sí, efectivamente ya están buenas las calles. Ahora más vale todos los carros bajan por aquí por irse más rápido y salir a la calle Simón Bolívar. Ahora los conductores y peatones transitan con normalidad por el sector. De igual forma agradecen a las autoridades por la intervención. Ya está, muchas gracias, arreglado esto. Informó Priscila Cadena.